Movimiento Nacional por la Dignificación de la Policía Federal Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México, presente, Ciudad de México, 10 de abril del 2014. Nos dirigimos respetuosamente a usted en representación de más de 2.000 compañeros de la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, despedidos de forma arbitraria por la Comisión Nacional de Seguridad. Hemos sido capacitados y entrenados en técnicas y tácticas de seguridad, incluyendo asesoramiento de países extranjeros, para lo cual se ha invertido más de 7.000 millones de dólares. Y sin embargo, ni la estrategia ni los recursos han dado los resultados esperados y después de un año de gobierno a la fecha suman más de 23.000 muertos producto de la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sin embargo, a un año de su administración, hemos sido despedidos arbitrariamente más de 2.000 policías federales bajo las causas de no aprobar los exámenes de confianza que violan nuestros derechos y garantías constitucionales. Por si esto no fuera suficiente, nos boletinan en Plataforma México como delincuencia organizada, negándonos no sólo el derecho de audiencia para defendernos, sino además el derecho constitucional a buscar un trabajo lícito, el que desde el momento que hemos sido estigmatizados como delincuentes, nos envían en forma directa a la delincuencia organizada. Solicitamos su urgente intervención, pues no se entiende, no se acepta que, violentando nuestros derechos humanos y constitucionales, pretenda construir la nueva gendarmería. Atentamente, la comisión coordinadora. Este hombre trabajó 27 años para la Policía Federal. Su último sueldo era equivalente a menos de 650 dólares mensuales, pero durante su servicio decomisó drogas por miles de millones de dólares. Su vocación de servicio le impulsaba a ofrecerse a las misiones más peligrosas. Una de ellas ocurrió en enero de 2014, cuando rescató a un grupo de periodistas que estaban en fuego cruzado en Michoacán. En febrero le hicieron una prueba de polígrafo. El 9 de marzo lo despidieron y en abril mandaron un boletín a todo México para que no le dieran trabajo, porque reprobó la prueba de confianza. No cometió ningún delito, solo quizá el polígrafo lo puso un poco nervioso. El día que entraron los comunitarios y tuvieron un enfrentamiento con los templarios en Nueva Italia, Michoacán, yo me encontraba en el entronque de Cuatro Caminos y por vía del radio Matra. Fui ordenado por la superioridad que, como le hiciera, me metiera a rescatar a los dos periodistas que se encontraban en medio del fuego cruzado. Me acompañó el jefe de la estación de Apatzingán, nos equipamos, teníamos mucho temor desde luego, como cualquier persona, armas largas, chalecos, cartuchos, y agarré mi vehículo, una camioneta blindada. Entonces, nos metimos y los encontramos, los ubicamos, aún se encontraban los dos periodistas tirados en el piso, dentro del fuego cruzado, Lidiet Carreón y la otra persona que le acompañaba. Los rescaté, los subí a mi patrulla, sacamos el vehículo y los llevamos hasta un lugar seguro, específicamente a Cuatro Caminos, donde estaban otros compañeros que permanecían al margen del enfrentamiento grande que se estaba suscitando en ese momento. Cuando tú entraste a la policía, firmaste un documento donde decía que tenías que someterte a exámenes periódicos de control y confianza. Cuando yo ingresé a la corporación no existían los exámenes de control y confianza. De hecho, no estoy en contra hoy en la actualidad de que se lleven a cabo los exámenes de control y confianza. Estoy en contra de la manera arbitraria, anticonstitucional y poco científica, carente de todo procedimiento científico en el que se están llevando a cabo, específicamente en el polígrafo. No tiene un fundamento científico, no tiene una existencia legal. Eso es a lo que estoy en contra y por ese motivo he sido despedido. Si te pones nervioso, y podría ser razonable, porque va en juego tu empleo y tu seguridad, entonces puedes aprobar el examen de polígrafo. Efectivamente, hay muchas cosas por las que se puede reprobar. Uno de ellas es ponerse nervioso a la hora de llevar a cabo ese examen. Pero además no basta con que repruebes el control, sino que además te boletina como si hubieras cometido algún delito cuando no fue así. Sí, efectivamente. Yo no estaba enterado de esto. Hasta hace poquito me he dado cuenta que según estoy boletinado en Plataforma México, como parte de los integrantes de la delincuencia organizada. Y de esta manera nos limitan a obtener un empleo dentro de la seguridad pública. Como él, varias docenas de agentes capacitados han perdido su empleo. Son la gente ideal para que el crimen organizado las reclute. Por ello, decidieron pedirle al presidente Enrique Peña Nieto que reconsidere la decisión. 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 Peña Nieto que reconsidere la decisión.